hola buenos días les saluda tío cheque nuevamente hoy otro día domingo más de entreno qué tal cómo están amigos hace ocho días estaba allá por monja jalapa ya llevaba como tal vez este 7 8 kilómetros a esta hora pues ahora me encuentro cambia nueva en la calle de los árboles en la calle de los árboles así se llama aquí donde está premium vía nueva valga la estoy haciendo publicidad aquí a esta empresa si ustedes pueden ver es una calle muy bonita muy muy amplia es un boulevard aquí corren atletas aquí corren mucha 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 gente allá al fondo hay un hay un bonito parque pasan buses pasan muchos carros transporte mío desde ahí valga la publicidad también y acá es la parte de atrás calle de los árboles villanueva un saludo muy cordial a todos los amigos pasionarios de corazón pasión por las carreras que ayer estuvo en su noveno aniversario un saludo para los amigos de hermanos un saludo para los amigos de amigos por las carreras saludos amigos ahí a rené y a henry y a silvia un saludo a evi hermanos de hermanos un gt y a todos los amigos compañeros de los cuatro fantásticos todos todos aquellos que se han puesto la la camisola de los cuatro fantásticos rumen guatemala saludos amigos les deseo buen día llevo 6 kilómetros ahorita de entreno seguiré entrenando y primero adiós tengo planificado 10 kilómetros ahí va la policía un montón de policía eso me gusta que haya seguridad que haya seguridad ahorita queremos paz 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 para el mundo entero paz para villanueva voy a correr un poquito acá vengo caminando pero ahorita voy a correr un poco ahí va la policía aquí voy llegando aquí voy a regresar en esta esquina este es el lugar que les digo el parquecito donde hay mucha mucha gente un pelando y un perro uno un perrito aquí aquí termina el boulevard los reformadores y aquí sale el boulevard los reformadores y ya empieza la calle que va para el mayangol saludos amigos bendiciones en este día les desea tío cheque sígueme no te olvides de darle like a la campanita para recibir notificaciones y suscribirte a mi canal todo deportes solo deportes carreras, carreras, maratones, ultramaratones 21k, 10k, entrenos ahí están quedando grabados en mi canal de youtube saludos amigos tío cheque los 4 fantásticos guatemala